1, 2, 3, let's go Nos enamoramos la primera vez Soy el único y me acostumbré Sabes, no hay nadie que te desplace Como yo sabía, esta nota que tiene Y eso, ya no me confieso Para ser muy tenso Te moriré, atención que sobre todo pienso Que no te molesto, me dices si freno Fórmula 1, veloz y digo el resto Quiero lo correcto, te juro no miento Mi corazón, mil valores, en ti que siento Esto que yo siento, mírame sincero Te dio un sueño y lo hicimos muy lento Y eso, ya no me confieso Para ser muy tenso Como yo sabía, atención que sobre todo pienso Que no te molesto, me dices si freno Fórmula 1, veloz y digo el resto Quiero lo correcto, te juro no miento Mi corazón, mil valores, en ti que siento Esto que yo siento, mírame sincero Te dieron sueño y lo hicimos muy lento Nos enamoramos la primera vez Soy el único y me acostumbré Sabes, no hay nadie que te desplace Como yo sabía, esta nota que tiene Y eso, ya no me confieso Para ser muy tenso Mi amor y atención que sobre todo pienso Que no te molesto, me dices si freno Fórmula 1, veloz y digo el resto Quiero lo correcto, te juro no miento Mi corazón, mil valores, en ti que lo siento Esto que yo siento, mírame sincero Te dieron sueño y lo hicimos muy lento Te dieron sueño y lo hicimos muy lento E eu fíjole no miento Te dieron sueño y lo hicimos muy lento Si un hijo hacía que no lo hicimos muy lento Y esto queréis, debéis~~~ since finalización de ustedes